El servicio de asistencia legal a personas jurídicas o naturales en diferentes esferas de la producción se perfecciona en la provincia de Granma. En medio de la implementación de los lineamientos de la política económica y social en el país y cuando el territorio gana la sede nacional por la celebración del 26 de julio, los consultores jurídicos se preocupan y ocupan por ser mejores profesionales. Por tal motivo, los especialistas de la empresa de servicios legales desarrollaron un taller sobre derecho procesal económico donde se expusieron demandas, afectaciones a las ganancias colectivas de algunas entidades, reclamaciones comerciales y otros casos ya resueltos y que sirven de material de estudio para continuar aplicando buenas prácticas. Se ha venido trabajando en todas las instituciones que conforman el sistema jurídico y estoy convencido de que están preparados para asumir con la eficacia además que requiere el momento su función. El mensaje que queremos que nuestros abogados se lleven es la importancia de agotar todas las vías en la fase de conciliación, es decir, que se cumpla con las etapas del contrato en la negociación, que se revisen todas las cláusulas, que se cuente con el criterio y con la presencia del asesor jurídico en esta etapa de la negociación del contrato que no siempre es así. Se trata de sensibilizar a los empresarios para cumplir con las relaciones contractuales laborales toda vez que al final los frutos van directamente a la satisfacción de la población de una u otra forma. Lissette Márquez, en directo.